Las mariposas, con sus alas coloridas y vuelos etéreos, embellecen nuestros jardines y son clave en los ecosistemas de México. La mariposa monarca, con sus alas naranjas y negras, realiza un viaje migratorio espectacular. La mariposa morfo azul, con su color eléctrico, es famosa por la forma en que la luz se refleja en sus alas. Cada mariposa tiene su historia y secretos. Acompáñanos a descubrir el mundo oculto de estas criaturas fascinantes.